Yo quiero vender el mío Me da con ganas aquí en la cabeza Va saliendo pagos Quiero, sí, no sé, sí 2,500 dólares No salen pagos Entonces, sí Llegó Jessy ¿Qué carro tienes? Yo, un Lexus ¿Qué año? ¡Qué año! ¡Grapa! Este es el mall, güey Es que un amigo, no, es que un amigo vive en Monterrey, pero no pasa Y quiere que la, que mi cabeza está grande Sí Porque es un niño ¡Grapa! Es un niño Es el fútbol, donde hay comida ¡Grapa! 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 No tengo que regresar, pero voy a regresar Me iba tragando la hueva Bueno Sí, sí Alejandra también tiene que regresar No, pero tú No, yo no tan pronto Pero por qué no regreses tú conmigo Para hacer la regla de matemáticas Ok Para eso voy a regresar Está bien Grabando ¿Cómo me llevan la comida? Grana y plato ¿Ya, ya? Qué rico Por 6.49 6.49 ¿Cómo agarro la comida? Ah, la niña todavía no agarra la comida Yo estoy grabando Nada más para grabar Ah, el teléfono está cayendo ¿Qué onda? ¿No tienes hambre, Ale? No, casi no Él lo daba a la familia Ah, pues es nuevo Si tienes uno de Adrián Donerense Mi tío Ay, vamos a cambiar el pañal del bebito Está bien, YouTube Tío